Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Espada, continuamos la aventura después de conseguir esa primera medalla de tipo hoja. Y bueno, nos habéis enfrentado en el anterior capítulo a estos periodistas. Continuamos rumbo al segundo gimnasio. En esta ruta hace la bandera. Aquí tomo la ruta 5 para llegar al pueblo Amura. Que parece que será el gimnasio de agua. Vamos a intentar que no me pillen estos y vamos a por esta bola aquí. Muda concha. En combate esta concha desechada permite que el portador siempre pueda cambiarse por otro Pokémon que no esté combatiendo. Vale. Vamos a intentar saltármelos. Voy a ir aligerando un poquito. ¿Esto qué es? Hola, bienvenido. Dime, tienes alguna pregunta. ¿En qué consiste el circuito de Pokémon? ¿Qué son los huevos Pokémon? ¿Qué Pokémon nos debería dejar? No, gracias. No tengo huevos Pokémon yo. No meto esto. Pasamos. Uy, aquí está el team. ¿Y el este? Eh, danos la bici esa. ¿Tú has visto este puente tan largo? A mí al menos no me apetece cruzarme la patita. La queremos para sabotear a los aspirantes. Lo perseguiremos en bici hasta que acaben hasta el gorro y tiren la toalla. Vire cómo os atrevéis. Si ni siquiera os acompaña un roto, de poco os iba a servir. Oh, aspirante. ¿Vienes a echarme un cablecillo? Estas ladrones están causándome problemas. Te recompensaré que generosamente se te libres de ellos. Se afarta y nos deja a nosotros. No somos ladrones. Pensemos devolver la palabra. La necesitamos para perseguir a los aspirantes y quitarles todas las ganas de seguir con el desafío de los gimnasios. Aunque en tu caso creo que no vamos a esperar a tener la bici. A ti las ganas te las quitaremos con un combo de Pokémon. Bueno, pues hay un enfrentamiento de nuevo. Tingel. Hay que traerse punta de Tonkei. Ficaz, ficaz. Usamos una hoja afilada. Casi se lo ha ven tirado de uno. Un buen buen brazo, pero lo resiste. Huitos tierras. Pero esto que nos quiere hacer es hoja de gencha. Ataque disminuirlo. Bueno, fuera. Sido de nivel. No, no cambiamos. Necesito doble golpe. Ataque físico. Ataque rápido. Bueno Pero esta es mejor Baja afilada es Determinante, vamos Pues uno eliminado, uno del team game Vamos a ver si ¿Viene el otro o solo por uno? Soy diferente Ahora le toca al otro No sé si se da Esta sí que es Kiko Solo la gaja afilada A ver que da Resulta La mitad Bueno Con hoja afilada podemos hacer daño Y ya lo dejamos Si no, eliminado Muy tocado Doble golpe Y por fuera Oh Ya me ha hecho algo Ya me está alterando Me ha anulado Se ha anulado el ataque Igual la D Se está copiando Cambiamos Vamos a sacar a Kiko B Vamos a sacar Kiko B Torrado Bien Bien A ver que aguanta a Kiko B En el siguiente Ah, perdido Solo tenía una Pues ya está De lujo Ojo que evoluciona Nikit está evolucionando Tibur performance Quiero aprender ladrón sustituir, a ver que aporta el ladrón agresor ataque y le quita el objeto al objetivo siempre y cuando no lleve ninguno con aspirantes tan fuertes como tú no vamos a conseguir que sea ella la que se lleve la victoria a casa ya te enterarás de lo que vale un peine ya mil gracias por tu ayuda entrenador veo que tienes ahí una pokédex y eso significa que un roto te acompaña, perfecto deja que te regale esta bici para agradecerte que me hayas salvado, mejor eso que dejar que se hallen esos barrolos como ya sabrás al roto le pierda los motores motor que ve, motor que es el que se mete y un día se me iluminó la bombillita y pensé si le pongo un motor a una bici fijo que un roto se mete dentro entiendo que haces de brazos cruzados lo que quiero es que pruebes a montar el bici con un roto venga vamos, vamos, vamos monta la bici y juntas los venga tu un volteo por ahí vamos a dar la bici el rato espira que tengo que tener un roto en un minutito vale vamos aquí tenemos la bici y con solo un botón pues lo podemos usar y lo va de lujo oh, Paul ahí está, muy guaca si das un problema este reto es un combate venga vale, los dos somos aspirantes que la me doy a planta eso hay que entrenar como si no hubiera mañana en el reporte de Sofía lleva 3 uno de Wulu como siempre luego de Twenky veamos como se nos han gastado se trata de una bebé de gimnasia ojo que Twenky lo tengo tocado va a hacer una baja afilada y ahora el canto lo puedo sacar a este va, aguanta con Wulu aguanta a Wulu se lo lleva por delante el otro siguiente no lo sé ayuda de nivel ojo que está bien está muy nervioso el equipo oh, está ventilado y aprende un montón viendo los encuentros de mi hermano vamos a coger a Bullpix aunque está tocaillo de vida pero vamos a ver si sus ataques de fuego pueden ayudarnos calcinación ataque a furia men ascuas malicioso hasta que rápido venga Bullpix ya está siento que cae y lo malo es que no tiene ningún otro Pokémon de destaque vamos con Pidave pero Pidave no está para luchar contra este me hicimos esa poción el juego se me complica hasta que furia de nuevo vamos a ver vamos a ver qué daremos voy a subir el papel y va ok aquí me ha caído me ha caído me ha caído tres esto estoy aquí lo he reanimado delicioso de nuevo a ver el tercero solo queda un Pokémon pero no voy a mantener la sangre fría saca el Dizzy pone golpe porque es tipo agua saldoble golpe vamos a hacer la atadura montamos Bien, ya está Vaya, golpe crítico me acabo de chupar Bueno, te pones serio, no te asustas a nadie Un poco de ¿Por qué? ¿Otra vez tú hay qué? ¿Cómo es posible que seas más fuerte que yo? Si amas tenemos una realidad pronto porque no es mejor has viajado mucho con agua que yo no pienso quedarme atrás que es lo que hemos usado tipo agua no es el tipo agua no es la bicicleta me han cazado desarrollo los puntos fuertes y con sus defectos hasta la vista cría un poco que poco eficaz poco eficaz muy eficaz bueno muy eficaz no vale vale es algo y 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 aprende chispa una menos y 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 Vamos allá al combate. Misión de ginese completada. Bienvenido, aspirante. Como ya sabés, soy Kathy. Discúlpame por haberte dificultado el camino hasta mí. Ha superado una modesta pero intrincada misión. Pues es un intelecto insinuadamente brillante para un entrenador. Ahora bien, por mucha estrategia más que urdas, mis compañeros y yo te echaremos al pique. Bueno, jugamos contra Kathy. Esa medalla agua. La liderazgo de Kathy te desafía. Un gol deín. Un gol deín. Un gol deín. Un gol deín. Otro gol de índice veía. Agilidad. Un gol deín. Vamos a hacer la misma... Listo. Corrada. Bueno, fuera. Otro crítico. Peaky se adelanta. Arrocuta. Si no, bueno. La rama. Y... Mordisco. Vale, tiene otro más. Venga, saca... Saca el Fuente Kaffi. Este era de nivel 23. Creo que es de nivel 24. Si. No. No. Me queda solo un Pokémon. Mejor dicho, este es mi último As en la manga. Mira, Max. Max. Maxi ataque. Maxi flora. Tú tienes que hacer la ola. Pero tú, ahora es un océano. No. 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 La feria también tiene a Maxi. Te voy a recibir la otra. Buenas de esos. los hombros y además esa onda la defensa especial ha disminuido maxiflora va a estar chungo eh de que me va a ganar si ataque y nos va a atacar primero yiii a 8 me ha dejado a 8 guay nos acaba cargando no hay que compensar la guerra me voy a atacar antes por lo que debo proteger de alguna manera al wiki ya recibimos otro ataque maxiflora y ya esta me ha dejado X he dejado puntos de vida pequeños me ha dejado el dinamax afilada golpe cabeza de drypna y me ha dejado 8 No vamos a fastidies No lo golpe No golpe cabeza, no lo elimina Es un puñetero Que estaba hecho Vamos a sacar tibu A ver No se afilo Me ha fundido Segundo me funde Me quedan cuatro Pero no No es cuestión de No se hará al chirobe No es cuestión de usar a todos los jugadores No se ha fallado Golpe cabeza Aguanta Un ataque Vale Wow Cherubi se lo ha cargado Al costado final Chivo nivel 20 Hoja mágica Si, si Aquí quitamos Desarrollo Desarrollo La corriente que ha expulcado se ha llevado por delante incluso mis Pokémon más fuertes ¿Cómo es posible? Buf, este encuentro me ha abierto los ojos Percibo en ti y en tu equipo un espíritu formidable Sin duda os ayudará a encadenar victorias en desafío hasta que enfrentas al campeón Desde luego habéis demostrado merecer con creces mi medalla de gimnasia Ahora podrás atrapar Pokémon de hasta nivel 30 Vuestro próximo contendiente es el líder de gimnasia de tipo fuego Con vuestro nivel actual estoy seguro de que él también accederá a medirse con vosotros Tipo fuego Mi más sincero enhorabuena por tu victoria frente a Kassi Para conmemorar la toma a este MT Estorbellino Y también te llevas las gafas Te vas de regalo este uniforme y bolito del de Kassi Vale ¿Tú equipo y tú habéis ganado la medalla de agua con todas las de la ley? Escribe con atención para ver a dónde se puede llegar Muy bien A ver los uniformes Es uniforme entera No puedo cambiar los complementos Bueno, aquí parece que no Gracias por tu visita Pues campamento, regalo, opciones, tarjeta, tarjeta, tarjeta Vale Bueno, aquí me pone que tengo que hacer cosas Y esta bola, ¿qué quiere decir? Vale Vale A ver, ¿qué pasa ahora? Ahí está, Olivia El señor Rose tiene una mesa reservada en el estante del espigón de ACI Aquí tienes una tarjeta de ligas en el caso de que te haya solido de sus facciones A recibir la tarjeta de ligas en el álbum Y presentes de esas personas incapaces de quedarse tranquilas mientras les quede algún asunto pendiente Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte en este vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Si os hacéis re-like, suscribiros Continuamos la aventura de Pokémon Espada en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!